El otro día en uno de mis paseos matutinos, me crucé con un suscriptor. El cual me reconoció inmediatamente, y me dijo. Disculpe, mi señor todopoderoso Skourge, dios de dioses, rey de reyes, mi sol y mis estrellas. He seguido los cómics de Sonic, solo para poder observar todo su esplendor. Sin embargo, a pesar de ser usted el único motivo por el cual los leo. No ha vuelto a aparecer desde que salió de prisión. ¿Cuándo volverá? En ese momento, cerré los ojos y respondí. Como muchos saben, técnicamente Skourge es simplemente un Sonic, pero uno malvado proveniente de otra dimensión. De hecho, al principio eran exactamente iguales, hasta un evento que cambió su apariencia por completo. Este personaje solamente aparece en los cómics de Sonic, producidos por Archie Comics. En estos cómics, intentan explicar varias cosas del mundo del erizo. Desde cómo funcionan los anillos, o hasta el porqué del cambio de color de ojos de Sonic. Sí, yo también creo que eso es estúpido. Además nos dan a entender que el Sonic de los videojuegos o el de las series de televisión, son solo otros universos que poco tienen que ver con el de los cómics. Siempre juegan con esto de los multiversos, a veces tienen un rol fundamental en la historia, y otras simplemente los usan como una excusa para hacer parodias de todo tipo. Incluso también hay futuros alternativos, donde Sonic gobierna, o el futuro pos-apocalíptico de Silver. Cada universo, o dimension o como lo quieras llamar, se lo conoce como Zona. La Zona de Skourge, o sea yo. Es conocida como la Antimobius, o Moebius. Aunque la diferencia principal de este universo, son las versiones malvadas de todos los personajes, existen algunas diferencias más, además de tener una gran rivalidad con la Pre-Zone, es decir el universo de Sonic, donde ocurren todos los eventos principales de los cómics. Siempre se ha dicho que si algo le llegara a pasar a la Pre-Zone, todos los demás se verían afectados. Y wey, algo le pasó. Durante el crossover de Megaman, los villanos principales de ambas franquicias, activaron lo que se conoce como la Super Genesis Way, el cual, permite al portador, reescribir la realidad a su favor. Aunque no salió como se esperaba, hubo cambios muy significativos. Tanto en el diseño de personajes como en su historia. Aquí, esperaba que Skourge volviera con un nuevo look. Pero no. Además de reiniciar a los personajes, también destruyó la mayoría de los universos alternos. Entre ellos, el de Skourge. Claro, podríamos pensar que en algún momento, Sonic y compañía arreglarían todo esto. Pues no. En el mundo real todo esto fue muy diferente. Esto, no fue otra cosa que un reboot. Un reboot provocado por el enfrentamiento entre Archie Comics y Ken Penders, un ex escritor y creador de varios personajes y conceptos en el universo de los cómics. Esta disputa obligó a Archie Comics a eliminar todo lo creado por Ken Penders. Y adivinaron. Skourger, fue una de sus creaciones. Esto tuvo consecuencias terribles, ya que muchos de estos personajes eran vitales para la historia. Y hasta me animo a decir que, eran toda la esencia de los cómics de Sonic. No sé cuándo empezó todo esto exactamente, pero todo lo que busqué, apunta a que no va a haber ningún tipo de arreglo. Es una gran pena, no solo porque creo que Skourger es un personaje genial. Pasó de ser un villano recurrente, a volverse una verdadera amenaza para todos, golpeó a Sonic tanto física, como sentimentalmente e incluso se volvió el rey de su mundo. Sino también, porque su historia quedó inconclusa, justo cuando había alcanzado su punto máximo en desarrollo. Luego de escapar de prisión, estuvo planeando su venganza contra Sonic. Sonic. Venganza, que jamás veremos. Según estuve indagando, Archie si puede utilizar a Skourger cuando quiera, pero que por alguna razón decide no hacerlo. Hace poco un artista en DeviantArt, que trabaja haciendo portadas 3D de los cómics, subió uno de Skourger. Y cuando le pregunté, si sabía si Skourger volvería algún día. Me dijo que no sabía. Ahí tenés tu respuesta. Wow, lo siento. Muchas gracias señores Skourger. De nada. Pero, ¿qué ha hecho Kenpenders con sus personajes? No querrás saberlo. Bueno, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte si quieres más, dar pulgar arriba si te gustó y compartirlo con tus amiguitos de la escuela. Hasta mi próximo video, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.